La puerta 3 ya la abriste, queda la puerta 4, la 2 y la 1. Ya, necesito maquillaje, estoy brillante para el candidato, estoy fea. Vamos, pancha, escoge. Carolina, entra nomás, ayúdame por favor. Panchita. Francisca, número. Número. Ya, espérate que estoy nerviosa. Por fa maquillaje antes de que te lo ruego. Que estoy nerviosa. El brillo, el brillo. Francisca, número. Y un número. Y un número. El número 1. La puerta número 1, señoras y señores. Cierra la puerta número 1. Él es Pablo Reyes, señoras y señores. Es el segundo participante. Le dicen El Mino. Viene directamente de la comuna de Santiago, pero vivió toda su vida adolescente en San Antonio. 22 años. Me gusta viajar, leer novelas románticas. Me gusta el baile. Y cómo conquista. Para, 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 para. Yo no sé, yo no sé si esto se puede aceptar. A ver. Hace mucho calor. Tiene la mitad de edad de Francisca. ¿Y por qué no? Es como su todo y voy. 22. Es que era un hombre, un hombre ágil. Un hombre que, que, que se mueve a la noche, no una lata. Pero viste que se mueve a la noche, no entiendo. Viste cómo se movió. Un hombre ágil, ágil. Un hombre que se mueve a la noche, no entiendo. Ah, California. Ok. Pancha, cuando tenía 22 años, él recién nacía. Cuando, cuando, a ver, exactamente. Cuando Pancha tenía la misma edad que tienes tú, recién estabas naciendo. Naciendo. Correcto. Te quiero hacer una pregunta. Cuéntame. A Francisca hace cuánto que la ves en televisión. Uh, wow. Mira, la pancha se está arreglando. Desde chico, desde chico. Bueno, también me enteré que ella trabaja desde los 14 años en televisión. Que ha hecho comerciales. Muchos. Su nombre, María Francisco Rosa Merino. Francisco, ¿cómo Francisco? Francisca, Francisca. Rosa, Rosa Merino, la río. Venga para acá, por favor. Venga para acá. Mira, es chico, pero ahí tiene carácter, ¿te das cuenta? Eso es lo que necesita la pancha. Sí, eso es lo que necesitamos. Con la pancha, ¿eh? Mira. ¿Y usted qué hace? Quiero pedir disculpas por venir. No me diga que es actor. No, no, comunicador. Ah, ya, todos buscando pantalla. No, no, no. Mira, quiero decirte. Yo no quiero un artista, quiero un hombre trabajador. Para, para, para. Quiero pedir disculpas. Quiero pedir disculpas. Digo de verdad. Porque él, 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 si él estudió para ser artista. Sí. Y te digo de corazón. ¿Es trabajador? No tiene nada que ver con que no tenga una oportunidad para ti. Y él se la jugó, porque para mucha gente dice, oye, va a estar con la vieja de 44. ¿Le pueden decir? ¿Le pueden decir? ¿Le pueden decir? ¿Le pueden decir? ¿Le pueden agarrar? ¿Le puede decir? O sea, lo que esto, no, no. ¿Le puede decir vieja? Perdón, si yo tengo la misma edad de ella. ¿Le está desubicado? No, perdón, lo que quiero decir es que me expresé mal. Seguí mayor. No. La última proleo, ¿cuándo fue? Hace varios meses atrás. Dejó todo, ¿viste? Tú estarías... ¿Qué signo eres? Géminis. Géminis. Me encantan los Géminis. A la vuelta de la pausa le quedan dos candidatos. Sí. Y veremos qué le puede ofrecer este hombre de 22 años, aparte de lo que todo el mundo está pensando, a Francisca Merino. Se le ofrece.